Aquí en compañía de Giovanna, viendo abejas el día de hoy. ¿Cómo se siente, Giovanna? Muy bien, aquí la estamos saludando desde Atenas. ¿Exactamente dónde estamos, don Wilen? Aquí estamos en la puebla de Barrio San José Norte. Vine a ver las palmenas. Yo le dije que hoy yo quería prender el ahumador y quería revisar, pero no era porque yo venía enseñarle nada. Al contrario, necesitaba que me enseñara cómo colocar bien un marco, cómo poder manipular mis manos en orden. Entonces aquí vamos a hablar con don Wilen, que tiene muchos años de experiencia y por esa razón estamos aquí hoy, para aprender bastante de apicultura. Adelante, don Wilen. Bueno, Giovanna, es un placer verla por acá. Y bueno, tal vez los años no son un montón. Pero ya varios días de estar en la actividad de la apicultura. ¿Cuántos días? ¿365 por cuánto? Como unos 20 añillos, más o menos, un poquito más. Ok. Pero muy bonito, siempre me ha gustado la apicultura. Y yo creo que a todos los que actuamos en lo que es la apicultura, pues es porque nos gusta. No es algo que lo hacemos porque no nos gusta y nos gusta aparte la platilla que deja la apicultura. No, es porque en realidad nos gusta. Y posiblemente en esto vamos a seguir durante mucho tiempo, hasta que Dios nos dé la vida seguro. Y no, no, invitar a otros apicultores también que están con el deseo de iniciar en lo que es la apicultura. Pues que la apicultura es una actividad bastante, bastante bonita. Sí, hay que soportarse de vez en cuando unas picadillas, pero eso lo va a adquirir el tiempo. Y se va a acostumbrar uno y al último ya ni cuidado les pone a las abejas. Sino que va a ser algo como una rutina de todos los días. No, no. Y agradecidísimo con Joana que está en la actividad también. Y nada más decir éxitos en la vida, nada más y adelante. Herviendo miedo y haciendo todo tipo de actividades. Es lo bonito de esto. Así es. Estoy echando humo. Aquí. Esa era la otra parte que me faltaba. Yo lo ponía en todo lado. Lo ponía aquí. Puedo empezar con este. Con este. Aquí vamos a probar la calidad de las espátulas. Si lo agarras de un lado. Yo soy muy fuerte. Tiene muy poca abeja. Entonces. No sé qué pasa con esa colmera. ¿Al revisar los marcos se ponen así? Pues yo siempre lo pongo. Lo pongo así. Así. Como una espinita. Ajá. Sí. ¿Por qué están dando así esas avenas? Porque son mansas. ¿Y por qué son mansas? Porque el origen de ellas son. Entonces. Para revisar aquí yo lo vuelvo acá. Aquí hay revisión de las colmenas con Giovanna. Está notando que todavía le faltaba unos días para sacar de miel. Yo vengo a dar el visto bueno. Si se puede o no se puede sacar un hiel. Exactamente así es. La inspección soy yo. Sí. Yo casi. Primero que todo. Yo le hago un toque para allá. Y de una vez lo agarro. ¿Para acá? Vea. ¿Y de una vez le? Lo agarro. Lo agarro. Ya lo palanqueo para allá. Ajá. Y de una vez lo agarro aquí. Y de una vez le meto las patas un toque. Y le doy para arriba. Mira ya. Pero bueno. Sí, ya lo sacó. De aquí voy. Sí, tiene miel. Pero no. Esa colmena está profana, profana. Este no es. Tiene poca abeja. Ese es el problema de esas reinas. Mira que esas reinas yo las he visto. Le he visto unos defectos. Ah, bueno. Aquí tal vez. Aquí podemos ver fría y alana. Sí. Vamos un poco ahí. Este otro loco. Se pasó a la cámara de fría. Ah, bueno. Vamos a ver un poquito más inquieta, ¿verdad? Así, claro. Vamos a ver un poquito más ahí que ellas lo sientan abajo. Aquí, o sea, más sobre los marcos. Aquí el ayudante soy yo. Ah, ok. ¡Ume, ume! Sí. De falta de acostumbrarse a que cuando usted saca un marco, lo vuelve a poner igual que... Ah, ¿y cómo estaba? ¿Y le puse mal? Sí, pero... ¿Y en qué afecta eso normalmente? ¿La forma en la que estaban trabajando la otra vez? Sí, se supone que ellas tienen una posición. Digamos, cuando una colmena, usted la ve que está con deseos de injambrase, usted le agarre y usted la vuelve al revés. Cuando usted le agarre, le cambia los marcos, entonces se lo agarre, se lo pone acá y... Y entonces, pues es una forma de hacer de que la colmena cambie de su pensaje. Sí, 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 sí. Y estaba en esta posición. ¿Esta reina normalmente es silvestre? No. ¿Qué coloración tendrá? Marilla. Es de origen de San Andrés. ¿Cordobán? Sí. Acuérdese que yo le dije cómo pusiera el marco para manipulación. Usted lo agarra, vea. Ya, ya. Usted lo agarre y lo pone así. Ajá. Y ya se lo manipula un poco más cerca. Usted le va a más agarrar, ya se hace así. Así se lo va a regresar. Ajá, ya se la parte porque muchas veces lo reviso a un lado, ya el otro me cuesta porque ya no lo tengo en buena posición. Sí. Sí. En este caso, este tipo de colmenas te recomendaría revisarle todos los canales. Tome un poquito para aquí. ¿Usted hace así? Está arrastrando. Es de todo cuando son livianos como este. Vea, ahí está la reina. origen cordobán y así así lo devuelve ya y no hay nada de los hogares ojalá y casi siempre es pura y casi siempre uno para no tener mucho problema a la hora de sacar una colmena de revisarla entonces te agarra ese marco y puede acomodarlo por ahí recomendado para cuando está muy apretado sí y ellos no es el saco es puramente para eso el saco en el momento en que usted se pone el saco ellos sienten entonces ellos se van a quitar de ahí vamos aquí ya estamos aprendiendo entonces pone el ahumador ahí nunca en el suelo y entonces para poder sacar por un marco esto es aquí lo corro para allá y ya está estando flojo y ya uno más o menos va a calcular lo que es cría esa no tiene estudiar porque no hay estudios normalmente porque esta abeja estas son hijas de reinas que compraron ahora este año y no no las debo pero para nada para nada de buenas malas ven ella ya se está enojando echar humo por este lado digamos cuando la colmena se enoja hay que ver por donde está el problema yo por aquí le voy a echar humo que usted quiera no hay ningún problema ahora sí como aquí nada más lo que estamos haciendo es sacando puede sacar este ya lo hemos sacado este es el que estaba ya flojando este de aquí me decían que es el que se lo sacaron manualmente la miel de aquel rijo yo no sé qué tan cierto será como haría usted en este caso no estos marcos no se llevan a sacar miel la miel no porque si se puede pero si tuviera menos sí pero cría así como aquella que estaba abierta ahí no se puede ya eso ya no se puede si un paral tiene cría de gama si yo quiero ponerlo en el suelo para trabajar o no lo de cría mejor no este digamos yo siempre utilizo algo vean yo utilizo algo aquí pongo este alimentador ahí lo pongo y agarro un marco como este así no importa y lo agarro y lo pongo acá y ya empiezo yo a trabajar con el resto de la colmena no importa que tenga cría mía lo que sea no afecta no 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 eso no no afecta no no la cría mientras este mientras usted rapidito rapidito la agarra y la y la ella no se va a enfriar porque no ella tiene su buen tiempo entonces no tiene ningún problema estas ya son dos altas estas colmenas prácticamente están para haberlas usado a dos cajones cámara de cría una alza no quise hacerle eso pero lamentablemente cuando le dije poco productora de abejas entonces yo dije no es una tintera que yo le ponga excluidor si la cámara de cría abajo va a ser de pocas abejas entonces yo al final le quité el excluidor y no lo estoy usando por ahí caen los excluidores algunos por ahí entonces que es lo que pasa que estas son colmenas que tienen muchas mucha miel digamos aquí aquí no digamos si usted echa de ver este tiene miel tiene cría pero si usted nota digamos esa esa tiene más cría no importa pero tiene bastante cría y miel en el alza si si el problema que tiene mucha cría y mucha cría y mucha miel que es lo que uno debe evitar entonces que se recomienda con esos panales que vienen así mitad cría, mitad miel ya en estos momentos esta colmena casi lo mejor es que puso ruedas por todo lado panales que estaban en miel asistente a hume asistente a los que están trabajando mata el ahumador mueva el ahumador eso y estamos enseñando que tengo que hacer en este agarrar pasar este cajón para arriba intercambiarlo y poner este la mía con cera abajo ponerle un escudor ah ok ajá para separar la 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias. Gracias.